Sintonizas YouTube.com Proyecto Solidero Verraco El signo todo listo ya Estamos de regreso señoras y señores Para hacer la música y divertirlos juntos hoy Contaba entrega de reconocimientos A todos los clubes de baile Publicistas Y por supuesto a todos los sonidos De la zona de Toluca, bienvenidos hoy Estamos de regreso ya Es una participación Orgullosamente Peralvillo México Señoras y señores Esta noche para hacer la música y divertirlos juntos Música, ritmo y sabor El Verraco de los sonidos en México Señoras y señores Reiniciamos labores Vamos a hacer la música Vamos a divertirlos juntos y a pasar una noche inolvidable Orgullosamente Peralvillo México Para ustedes señoras y señores En ese sitio y en ese lugar Reiniciamos Esta es la presencia y la participación Del Verraco Veralvillo México Ahora contigo y para ti Estamos de regreso Estamos en el aire Si señoras y señores Verraco Verraco Bueno pues jóvenes Hoy ya estamos de regreso Real contentos, felices De poder saludar a toda la gente que nos acompaña Como siempre saludando A mi gran amigo Videofirmaciones De que se te pido a México Sí señoras y señores Un saludo para él Espero que nos acompañan Vamos a saludar Esencial a toda la banda Que está presente con nosotros En este sitio A mi canal producción Están A mi canal producción Estrecazo Hoy presente con nosotros De la misma manera A toda la gente Que viene directamente La gente de Audimis.com Un saludo con cariño Para ellos Que nos acompañan Mi niña La terrible Rubí Le enviamos un saludo A ella Que bueno que nos acompaña Para saludar De la misma manera A mi amigo Claro que sí Jalocho Hoy presente con nosotros Un saludo para él Que bueno que ya nos acompaña De la misma De la matota De la tilapa Sancera Siempre con el berraco Simonei Valles Para el famoso Migos El famoso Chacorta Para el ratita Para la grisa Decker Y Dafne Un saludo para ellos Hoy nos acompaña Nada más y nada menos El maestro dragón La nueva inmensidad Un saludo para ellos Es bueno que nos acompañen En este programa Para saludar En especial A mi canalito Manuelito Y los rivers De la mocte Que ya están presentes Con nosotros Un saludo a mi amiga Salita Que también está Presente con nosotros En esta gran ocasión Vamos a reiniciar Con música Con unos acordeones Con sabor a cosa colombiana Porque esa grabación Es una guarachita Netamente que tiene sabor Nada más y nada menos A Sol María Elena De Colombia Escúchalo Báilalo Y gózalo Lo que tenemos preparado Para reiniciar Por cuenta y conducto Del berraco De los sonidos En México Para saludar A mis grandes amigos De la organización Argentinos Que nos acompaña Para el famoso Barrio de la Selva Que ya presente Con nosotros En especial Para saludar A Beriña Claro que sí Nada más y nada menos La Cecilia Galeano Y presente con nosotros La bombona Asesino De la misma manera Para saludar El especial A la Güeti Y sus estrellas Hoy presentes Con el berraco Para excepción Con las artes Para el famoso Cobolo El berrino Y el canelo Ya presentes Con nosotros En este sitio Y en este lugar Vamos a reiniciar Con el ritmo Y el sabor De la música Con sangre de cosa Que llora el acordeón Al estilo Y al compás Del berraco De los sonidos En México Señoras y señores Me indico Esta como inicia El acordeón sabroso Vamos agarrando Pareja Para dedicárselo En esencial A la gente Que nos acompaña A la terrible Fernanda Y Leo Que ya nos acompañen Los emperadores De la rumba Que llora el acordeón Verraco Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Y dice A Venezuela Chulo el acordeón Con todo el sabor Y dice Y con más de Ramoncito JV La discusión De mañana Si se yo Zapatito Tante y Zamar Verraco En nombre De la selva Verrajero Seguranza ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? Verraco Los super reyes De la salsa Avenir y Juan La mata De observatorio En vivo Para la confidencial De los sonidos En México Para Sandy Ruiz Eso Como dicen Entre ellas Y los ceros Volvimos solidarios Para la mata De sonidos Rumbandela En hecho En el peludo Toda la mata Llegaron Arturo Y los inseparables En la reforma Pasa la inmolición Pasa la inmolición De ruben Toda la mata Churro el acordeón para bailar Porque ya estamos aquí Jorge, no te podíamos enseñar La sensación sonidera Santa Richa, el cuero y la mano de la tirama Sancena Siempre con quién Berranco Mi canalito en Sane El poquidoso de Sena, Galvan City Siempre Berranco de corazón De Colombia, sí señores Llegaron los berrachos, sí señor Todos los activos Briaquito, tengo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El barrio de la selva, mi chamaco, el cangus Moto, Kiwi, Charlie Siempre con quién Berranco Desde octubre, Superdek, el hijo de lasco de Ben, sí señor Para la familia Gutiérrez Llegaron los berrachos, los cantos de Bandai Changerin Ratito el viejo, si los cantos de la 23 Mira que es ahora La chinita Lizardi Berranco Mira ese señor Alejandro Balaluzzi Y los hermanos Elsa Para Carlitos de Santa Julia Venga el acordeón Dice Este es un acordeón con música de Sangre de Cosa Berrachos Venga el sabor Las dos vices con Lupita Isabel Lupita De Tiffany Toda la mata Aquel y los que payasos Sorever Ampliación a Tarasillo Presente Hoy Berrachos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mira que es ahora Mira que es sabrosa ¿Cómo dice? Mi compadre El correo La comatalla Gaby y sus amigos El barrio Se me pone el berraco de corazón Yo me voy a parrán Las unidas Bacos 13 Chamacos Vicerro Balmazo Ya ascensionados Saluches Locos Machucos 13 Patas Marocos Niños Terz Niños interactivos Hoy Hasta donde Yo me voy a parrán ¿Cómo dice? La organización de su clara Durambistad Baila en San Bartol Y la esperanza Mira que es chulo acordeón Mira Ese es el sador berraco Sí señor Ahora con saludo ¿Cómo dice? De la niña Julia Ese es el ratito Y la banda jengere ¡Oye! Mira como dice Berraco ¿Qué es chulo acordeón? Chulo el acordeón La luna brilla La luna resplandese Evadá primo salida Aquí donde quiera se amanece El chulo el asesino Y el chico malo Todo el bata Una tierra de mis sueños Tierra de mucas Mira como dice Berraco Berraco ¡Eso! Para mis ejados Los cepilocos Barrio La Jiménez Menos de Buzon Los tres de septiembre Sí señor Adelí ¿Cómo dice? ¿Qué es chulo acordeón? 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 Los tres de septiembre Berraco ¿Cómo dice? Ahora con el acordeón Y la música de sangre de cosas Berraco ¿Cómo dice? Venga lo que me gusta Bbravo Bbravo Que ve que el sabor La excepción, callantes Y Juan Pablo, Perrini y Canelo Todo la mata Perraco La organización, Pim Floyd También la boca ha sido el buen sabuelo Se me contigo, Jorge, desde la tila Pasan cena El favor de Blas Mira que es ahora Llegaron los burlones, secoteco El moito, siempre perraco, ese corazón Perraco Mira que ya se va Y que entonces Juan Tempe Papá, yo gira, gato, 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 y en talega Eso de la mata Y dice Perraco Ya se va Señoras y señores Seguimos adelante con música, ritmo y sabor Una participación Del verraco de los sonidos en México Para toda la gente que está bailando y gozando por nosotros Y donde seguimos adelante Haciendo la música Para toda la gente que está disfrutando En ese sitio Y en ese lugar Yo no sé la gasolina Porque atrae a las mujeres Que ya se pasan la Bueno pues jóvenes Seguimos adelante con música, ritmo y sabor Saludando a toda la gente Que pues hoy nos acompaña Y tenemos el gusto de poder saludarlos En este lindo programa Claro que sí Donde estamos presentes Saludando en especial A mis cercanos de organización Un saludo a todos ellos Que pues hoy nos acompañan En este gran programa Saludo para el hostigoso Mi canalito desde Santa Cruz A Tizapán La familia Zambrano Un saludo a mi canal El hostigoso Que bueno que Pues hoy nos acompaña Le enviamos un saludo especial a él A la banda que nos acompaña Para los lindos de Ayartes J.B.L. Para el Perrin El Canel y la banda de Toluca Dicen los homos de policía Y que dice Nidel Cerezo de Ignacio Fernández Con el verraco de regreso Para el capullo Para el famoso lápiz El consentito El peligro para el famoso Cristófalo El chuponcito Y el famoso Mali Que ya nos acompañan Si, si, si Llegaron a mis cercanos Los pequeños arcoiris Loco Chemo Garra para Toño El temo que el tío Charmín El güero El famoso perrito El cabañas Juanito y mi chamaco El maicón Siempre con el verraco de corazón Que ya nos acompañan Dicen y de lesa Y les invito simplemente Del barrio más bonito Para todos los tepes Daña especial para Navi Eda Pucha y Sierrata Que están presentes Son nosotros En esta super ocasión Vamos a bailar una salsa Una bonita melodía Que tenemos preparado En esta versión Corregido Metad y remasterizada Con sabor al verraco De los sonidos en México Y hoy Lo hemos seleccionado Para que la gente Que está con nosotros Daña y goza Y se divierta En esta programación especial Y se la queremos dedicar Con cariño Esencial para Angie Y Nancy Mari Mis aicadas las sonáticas De la mesapa Para mis chamacos En chino El famoso Gacharpas Para el famoso Warner Desde la Tilapa Sancera Una versión Corregida y aumentada Creo que sí No sin antes En la presencia De mi carnal Hay que decirte Para la gente Que pues hoy Nos acompañan Y a salir 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 Haciendo En la presencia De la música En este programa Con el famoso Gacharpas De los sonidos en México Y nos recueltó Y seguimos adelante Aquí Tratando nuestra participación Para la gente Que ha sido Que ha gustado El ambiente De los sonidos en México Para los sonidos en México Y nos van a explicar Solo que nos diga más Y en el tanto Deberíamos un contenido Confeccionado como no Para la gente Que está presente Con los sonidos en el sitio Y Les agradecemos 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 ¡Gracias! Y les agradecemos 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 En este programa Donde Conozco a si Venga Pero viva Para que nos ha dedicado En esta ocasión Y bueno Vamos a hacer Con la siguiente manera Hace falta una paracha ¿Cómo no? Y se le queremos Dedicar a la gente En la cuestión De venir a la mañana Y por ser En esta programación Donde Pues estamos contentos La verdad Que está A todo ese público Que pues nos acompaña En esta ocasión Y bueno Vamos a llegar Una tarjetita sabrosa Que tenemos En este programa En este programa ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vaya con Sean! ¡Vamos arriba! ¡Ahora no puedo vivir! ¡Y si no encuentro, ¡por pronto se quiere morir! ¿Cómo dicen? Cuando salí de casa, mi mamá me dijo ¡Ponte un rosario! ¡Vas a empezar a poner un barrio! ¡Vamos arriba! 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 Mi líder a Paola que un saludo a otra gente. Vaya de mazúca, perrito, es el papi, soy. Esa es la hora. La Wethi y sus estrellas. La Wethi y sus estrellas. Invitamos a base con los bisajeros de los pequeños Ergo Inis. Salmantel Sacatriz. ¿Cómo dicen? Miran que esa bosa, ¿cómo dicen? Llegaron los signos para el Furbel Vicky. Mis sabores robes. Siempre ver la cosa en corazón. ¿Cómo dicen? Y conmater Rob, el sonido marmella. Yo voy a la compadre Fizz. Ya me lo digas mañana. Chiquitos. Ramos 5, J.B. Y conmater Fizz, toda la banda. Para Cruz Reyes de la Salsa. A venir Iguarito Torcero Antonio. Te da en muchos destinos. Dice. Y hace falta un galera. Mátele Leo. Emperadores de la ruta. No es la Leo, es Leo. Y a esta dispuesta. En este mes de los hermos nos volvimos solideros. Y es la mano chanjera. El lugar de esas llenar niños siempre me arrancó siempre a sol Hasta que se rompa el tracillo cubano, dice Venga, salvo Mi compadre coreano, mi comadre, la comandante Gavi Sus amigos hermanos, dice Sigue, 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 sigue Gonzalo ¡Exacto! ¡Exacto! Tirámico, señor Aulén López Universo musical, sí, señor, también Y su fondo en Acapulco ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Para no rayarte, sí, señor! Voz vention ¡Gracias a la Services! Vaya con los Cenos Voz Voz Papa Lo Voz Rozen Voz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!